Es la excursión de PBS Kids. ¿Pueden adivinar a dónde vamos hoy? Aquí hay una pista. ¿Y? ¿Adivinaron dónde estamos hoy? Correcto, en una finca. Y en esta finca cultivan frutas y vegetales. ¿Qué clase de plantas son estas, mi Rosa? No estoy segura. Preguntemosle a Kerry y la agricultora. Hola a todos. Si ven debajo de estas hojas, ¿qué ven? Es correcto. Y las fresas son especiales no solo por su sabor, sino por sus semillas. ¿Qué quieres decir? Bueno, en las fresas las semillas están por fuera, como estas. En la mayoría de las frutas están adentro. Como una manzana. ¡Exactamente! Con un poco de sol, tierra y agua, las semillas pueden volverse plantas. ¿Cierto, Kerry? Cierto. Recojamos algunas. Uno nunca sabe lo que puede aprender cuando explora nuevos lugares y nuevas cosas. ¡Gracias!